Vamos a otros temas y es que en Guerrero, la Zagarpa, mantiene en cuarentena 200 atos de ganado vacuno debido a que se les ha detectado tuberculosis. Carlos Hernández Sánchez, delegado de la dependencia en el Estado, informó que a consecuencia de esta enfermedad serán sacrificadas aproximadamente 8.000 vacas y se comenzará un proceso de limpieza de ganado. En conferencia de prensa, Hernández Sánchez anunció la presencia en los próximos días de funcionarios de la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos en la entidad para verificar y contar las reces de calidad, ya que ellos son los principales consumidores. Hasta hoy son 10 los municipios afectados en materia económica y también productiva.